¿Cómo despertar la curiosidad investigativa en los estudiantes? Quisiera invitarlos para las jornadas de reflexión en Momento Docente 3 y 4 de diciembre. Este año el tema central es la investigación formativa. Los talleres han sido pensados para que las estrategias pedagógicas giren alrededor de promover la curiosidad en la investigación en los estudiantes. Espero contar con su presencia en el taller. ¿Cómo despertar la curiosidad investigativa en los estudiantes a través de la metodología de caso en clase? Será algo muy interesante y yo creo que nos servirá muchísimo para conducir la curiosidad investigativa de los estudiantes a través de la metodología de caso. Los espero. Muchas gracias.